¿Qué tal, Manso? ¿Cómo están los chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo está Mike? Buenos días. Bueno, pues Mike está alcanzando la parte final de su recuperación, pero todavía no ha podido entrenar con el colectivo, va dando pasos hacia adelante, pero todavía quedan 48 horas para el partido, un poquito más, y veremos qué pasa, pero si el partido fuese esta noche no jugaría. Y no para el sábado, sino para lo que viene después, no es poco atrás, por decirlo así, ¿cómo ves la posibilidad de, según cómo va también, la posibilidad de la aparición de la liga de Cartal? Bueno, pues en el caso de Cartal es diferente, digamos que la evolución de su lesión no está siendo tan rápida como esperábamos y todavía se halla en fase de fisioterapia, y a partir de ahí tendrá que hacer un trabajo de recuperación con el preparador físico antes de integrarse a la disciplina del equipo. No nos podemos olvidar que se lesionó, me parece que era el tercer entrenamiento, y bueno, venía de estar muchos meses parados como otros deportistas. El resto de jugadores que han venido han pasado unas semanas al principio complicadas, porque había que adaptarse a un trabajo que hace muchos meses que no hacían. Entonces, digamos que en el caso de Cartal, además de la lesión, bueno, pues se suma a este aspecto. Entonces, bueno, la evolución de este tipo de lesiones prácticamente es de día a día, ¿no? Y ojalá, aunque esté dando pasitos adelante, ojalá los pueda dar un poquito más rápido. Ha servido de alguna manera, bueno, ¿qué aspectos positivos lo habéis encontrado o buscabas al hecho de no tener tiempo de trabajo sin competir con todos los meses o más? Bueno, yo creo que por filosofía hacemos eso, ¿no? Aquello que no depende de nosotros no nos puede alterar ni preocupar. Se dieron estas circunstancias, pues intentamos buscar, como bien dices tú, la parte positiva, que fue trabajar más, buscar otro tipo de trabajo no tan enfocado a la competición, perdón, sino otro tipo de mejoras. Nos ha servido para que, y sobre todo ahora mismo al inicio, cada hora de entrenamiento que suman los jugadores, pues es oro, porque no es como si estuviéramos a la mitad o al final de temporada. Entonces, bueno, pues esa es la parte positiva. Estoy convencido que si nos preguntaras a los jugadores y al cuerpo técnico que hubiéramos preferido, pues seguramente hubiéramos preferido competir. Bueno, para empezar no tenía tres jugadores, o sea, ni más ni menos, y tuvo mucha tardanza en la incorporación de estos jugadores. Y si os dais cuenta, aunque estemos metidos en la vorágine competitiva hasta el cuello, pues realmente a uno hace ni un mes que ha empezado la liga. Entonces, bueno, todos los equipos necesitan tiempo y, lógicamente, me imagino, aunque esto hay que preguntárselo a ellos, que lo conocen mejor, pues Gipúzcoa necesitará el tiempo que necesita. Y con el paso de las jornadas, pues irá más, claro. ¿Qué haces que ven, por ejemplo, el otro día para ganar a... Pues defender muy bien, yo creo que defender muy bien, seleccionar muy bien en qué sitios quería atacar. Y, bueno, yo creo que en ese partido, por lo menos, aunque se decida al final y por un margen escaso, yo creo que se jugó al ritmo que quería jugar Gipúzcoa. Entonces, creo que fue el dueño del partido, quizás quitando los momentos iniciales, pues a partir del primer cuarto, sí que creo que se jugó a lo que ellos pretendían jugar. ¿Y al margen de ese partido, cuáles son sus peligros en el medio del partido? Bueno, pues como el de casi todos los equipos, las virtudes de la zona representan los jugadores, ¿no? Tienen dos cincos que lo están haciendo muy bien, gente con experiencia y calidad en el perímetro. Yo creo que han sabido encontrar un reparto de los roles muy claro, que los jugadores que disputan más minutos los estén aprovechando muy bien. Y además, dentro de su plantilla, creo que también su entrenador está sabiendo jugar y manejar estructuras muy diferentes en función de lo que le conviene. Desde jugar con dos jugadores más pequeños, hasta jugar, por ejemplo, con dos cuatros en el juego interior, ¿no? Cuatros que casi podrían jugar de treses, ¿no? Como Radon Fitch y Will Magarity. Cuando les interesa, pues juegan con jugadores más grandes, con Pera Tomás en el tres. Es decir, yo creo que, como hablamos muchas veces de otros equipos, Gipúzcoa vuelve a ser un equipo muy polivalente y que está muy bien aprovechado y que durante el partido nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar a esas distintas estructuras que además le dan diferente repertorio táctico, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Hablas antes de que habéis preferido competir el pasado fin de semana, ahora le dan dos semanas en las que prácticamente el competidor de descanso, competir, bueno, en el sentido, un poco habéis preferido un poco más de entrenamiento, pero le va a venir bien al equipo también tomar esas horas de competición. Sí, seguro, y te vuelvo a responder lo que decía antes. Lo que no depende de nosotros, o sea, pues vamos a tener quizás la competición demasiado comprimida. Hubiera preferido que quizás entre partidos, entre viajes, tuviéramos más descanso. Pero da igual, estamos viviendo un momento, como decían antes, José Luis y Nava, de circunstancias muy especiales de hace tiempo. Y entonces esto consiste en adaptarnos, y le voy a copiar una expresión a Nava, reformular. Y esto es algo que tenemos que hacer cada día. Bueno, pues ahora toca descansar y competir. Es lo que tenemos en los próximos 15 días, pues. Seguro que sabremos adaptarnos y reformularnos. ¿Y volviendo un poco a Benjuska? También utiliza una información que se vive un poco poco. La pregunta fue a menor dos, ¿no? Pero también una de las revelaciones en esta ranceliga está siendo el Xenique. ¿Cómo ves este jugador? Bueno, pues que lo está haciendo muy bien, porque es un jugador que tiene un buen juego de espaldas al aro, muy habilioso también en las acciones de bloqueo directo, y también es capaz de abrir el campo, ¿no? Lo que los americanos llaman un stretch five, ¿no? Un tío que es capaz de tirar de tres y anotar. O sea, Jones, aliticismo, brazos muy largos. Bueno, lo está haciendo, yo creo que, francamente, bien. Y que irá más, porque conforme avancen los días, como decíamos antes, conocerán a mejorar sus compañeros, la Liga, eso está de forma irá más, lo está haciendo muy bien. Ahora, claro, de altos, de grandes, ¿qué se ha repartido? ¿El Xenique, Antonio, el Xenique, el Xenique, también, ya, un partido que hemos dicho, también, tirar y meter, que está mejorando un repertorio que irá pudiendo y mejorando, incluso, por lo que llevamos dicho hasta ahora? Sí, seguramente, es algo que ya traía de su etapa en Louisville. No era algo que hiciera exageradamente, pero sí, sin duda, es un jugador que, si le dejan solo detrás del arco, tiene capacidad y habilidades para anotar. Y nosotros, bueno, pues, en el caso de Steven, como en el caso de todos, intentamos aprovechar esas habilidades que ellos tienen. El lanzamiento exterior de Steven es una de ellas. Sí, estoy convencido, para ayudarle a conocer mejor a los compañeros, para mejorar su estado de forma. Jake es, por esas circunstancias de las que has hablado, y anteriores a su incorporación, como fue acabar, fue el jugador que más tarde acabó de competir, pues yo creo que es al que mejor le han venido estas dos semanas, porque es el que venía con más hándicaps. Lo mejor de todo, ya no solo es el tiempo, sino la actitud de Jake hacia el trabajo, para mejorar, para aprender, para integrarse lo más rápido posible. Y estoy convencido de que estas dos semanas le han venido muy bien. ¿Es algo que me preocupa todos los días, que no estemos bien tácticamente? Pero el otro día creo que no estuvimos bien en ese aspecto y en otros aspectos. Creo que técnico y tácticamente, tácticamente en lo que se refiere a la ejecución ofensiva y defensiva, y técnicamente en, por ejemplo, ocasiones como fue nuestro rebote defensivo, que fue terrible, nos capturaron, creo recordar, 18 rebotes. Entonces, pues, como todas las semanas, al margen de haber jugado o no, lo que hacemos es evaluarnos, valorarnos, e intentar mejorar en aquello que hicimos mal, y también seguir y persistir en aquellas cosas que hicimos bien que también las hubo.